Premio para el tercer lugar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lupillo lo mandó a pedir a Let's Cup segunda finalista. Rome tiene una cena secreta con Ariadna. Lupillo se entera de todo y hace un fuerte berrinche. Esos son los temas que estaremos tocando en este video. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Humanity Show, el canal que les habla de su reality favorito. La Casa de los Famosos en su nueva temporada. En este video vamos a estar hablando un poco al respecto de lo que se ha visto en el 24-7 y en el programa en el capítulo más reciente. Así que quédate en este video si te interesa saberlo. Comencemos hablando que ya estamos entrando en la semana final de La Casa de los Famosos. No necesitamos a nada de que esto suceda. Y mucho se habla que el día de mañana, viernes, veremos quién será el tercer finalista de La Casa de los Famosos. Rome se ganó el puesto en el primer lugar de la final el día martes siendo el primer finalista. Y hoy jueves de nominación, Aleska se ganó el segundo puesto en la final. Ya que fue la única habitante que no quedó nominada. Con todo esto se anda hablando mucho al respecto que Agua quiere la eliminación de Geraldine. Que ya hasta se está poniendo la medalla que si Geraldine sale eliminada es porque ellos quieren. Es decir, van Taraz, Paulo y Geraldine en la eliminación. Quieren evitar que los nuevos lleguen a la final. Con todo esto en manos hay una variante que puede cambiar todo. Debido a que el día viernes hay juego de salvación. Uno de todos los nominados se va a salvar el día jueves. Es decir, uno de ellos puede permanecer dentro de la casa. Involverse el tercer habitante. Con todo esto en manos también se habla al respecto sobre que llegó un nuevo premio. El tercer lugar se va a llevar 50 mil dólares. Hay muchos que hasta empiezan a hablar que esto del tercer lugar y el segundo lo pidió Lupillo. Para no irse con las manos vacías de la casa de los famosos. Es decir, al ver que existían posibilidades de que no podía ganar la casa de los famosos. Empezó a pedir un segundo y un tercer premio. Pero estos son puros comentarios al respecto. Teorías, rumores, nada oficial. Por lo que solamente queda como eso. ¿Ustedes qué es lo que opinan? ¿Esto del segundo y tercer lugar lo agregaron por Lupillo? ¿O ya lo tenía programado producción? Por otro lado, también hemos visto que hay mucho apoyo a Geraldine. En las encuestas que andan rondando por internet, el apoyo hacia Geraldine es grande. Es decir, puede que llegase a haber una eliminación de Alana si terminan siendo sorpresivas. O de Milasa. También se anda hablando mucho al respecto de eliminación doble. Pero hasta el momento no lo han dicho en el página de la casa de los famosos o en el Twitter de la jefa. Así que queda solamente como rumores, especulaciones que andan rondando por internet. Pero de que existe la posibilidad, existe. Que veamos una eliminación doble este lunes. Y en lo que queda de la semana veamos una eliminación diaria dependiendo de los votos del público. De mayor a menor apoyo. Hasta llegar a la gran final del 20 de mayo. Una final impactante que se va a estar viviendo. En la cual tenemos premio para el primero, segundo y tercer lugar. Tres grandes premios están en la casa de los famosos. Ahora, también mucho se habla que el día de mañana, viernes, veremos una cena secreta. Entre Rome y Ariadna. Ya que a Rome, por ser el primer finalista, le dieron la oportunidad de cenar con un habitante de la casa de los famosos o exhabitante. Y pidió a Ariadna. Ariadna aceptó la cena, pero es secreta. Es decir, ningún habitante de la casa de los famosos se debe de enterar. ¿Qué es lo que sucedería si Lupillo se entera? ¿Reclamaría a la casa de los famosos por esto? Todo eso se estará viendo el día de mañana, viernes. Así que los invito a que nos acompañen. Que estará muy emocionante. Veremos el tercer finalista el día viernes. Veremos la cena de Rome y Ariadna. Y todo lo que falta por ver en estas semanas finales. Y bueno amigos, de mi parte ha sido todo. No olviden dejar su like si les está gustando esta temporada de la casa de los famosos. Suscríbete para seguir haciendo juntos esta historia. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video de este canal. Deja en los comentarios quién crees que va a ganar la casa de los famosos. Adiós. Premio para el tercer lugar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lupillo lo mandó a pedir al escape segunda finalista. Rome tiene una cena secreta con Ariadna. Lupillo se entera de todo y hace un fuerte berrinche. Esos son los temas que estaremos tocando en este video. Hola que tal amigos, sean bienvenidos a Imanity Show. El canal que les habla de su reality favorito. La casa de los famosos en su nueva temporada. En este video vamos a estar hablando un poco al respecto de lo que se ha visto en el 24-7 y en el programa en el capítulo más reciente. Así que quédate en este video si te interesa saberlo. Comencemos hablando que ya estamos entrando en la semana final de la casa de los famosos. Estamos a nada de que esto suceda. Y mucho se habla que el día de mañana, viernes, veremos quién será el tercer finalista de la casa de los famosos. Rome se ganó el puesto en el primer lugar de la final el día martes siendo el primer finalista. Y hoy jueves de nominación, Aleska se ganó el segundo puesto en la final. Ya que fue la única habitante que no quedó nominada. Con todo esto se anda hablando mucho al respecto que Agua quiere la eliminación de Geraldine. Que ya hasta se está poniendo la medalla que si Geraldine sale eliminada es porque ellos quieren. Es decir, van Taraz, Paulo y Geraldine en la eliminación. Quieren evitar que los nuevos lleguen a la final. Con todo esto en manos hay una variante que puede cambiar todo. Debido a que el día viernes hay juego de salvación. Uno de todos los nominados se va a salvar el día jueves. Es decir, uno de ellos puede permanecer dentro de la casa. Involverse el tercer habitante. Con todo esto en manos también se habla al respecto sobre que llegó un nuevo premio. El tercer lugar se va a llevar 50 mil dólares. Hay muchos que hasta empiezan a hablar que esto del tercer lugar y el segundo lo pidió Lupillo. Para no irse con las manos vacías de la casa de los famosos. Es decir, al ver que existían posibilidades de que no podía ganar la casa de los famosos. Empezó a pedir un segundo y un tercer premio. Pero estos son puros comentarios al respecto. Teorías, rumores, nada oficial. Por lo que solamente queda como eso. ¿Ustedes qué es lo que opinan? Esto del segundo y tercer. ¿Ustedes qué es lo que se asутión? Gracias por ver el video.